Voy a, para terminar esta clasesita sobre las centrales hidroeléctricas y los ambientes, vamos a continuar con el librito. Y ahora, por favor, ya le comparto dónde está en la ciento cincuenta y cuatro. Déjeme pasarle. Ya. Mateo Vela. Listo. Vamos a ver en qué, cómo es el impacto de las centrales hidroeléctricas en lo socioeconómico y en lo arqueológico. Acuérdese también que las centrales hidroeléctricas también afectaban el ecosistema de los peces, el marco, en quemas, en las alteraciones terrestres y en los cambios de causas del río. ¿No es cierto? Ahora nosotros vamos a ver acá. Ayúdeme, por favor, leyendo. Maite, Maite Pavón, vamos leyendo. Impactos socioeconómicos. Impactos socioeconómicos y arqueológicos. La construcción y funcionamiento de una centralidad hidroeléctrica no solo altera el paisaje natural, también modifica aspectos socioeconómicos de las poblaciones humanas y engañas y un arresto arqueológico valioso. Gracias. Ya, hasta ahí nomás, Maite, gracias. Durante la edificación. Siga, sigan nomás, sigan nomás, sigan, sigan. Leamos todo y de ahí vamos analizando las cosas, ya. Vamos, Maite, sigan nomás, mamita. Durante. Durante la edificación de la hidroeléctrica, los tratamientos humanos son desplazados. La historia de muchas comunidades indígenas asentadas. Se construyó una represa y que fueron removidas sin hacer ninguna consideración. Muchas veces se ha recurrido a la violencia ante su defensa de su derecho ancestral, de propiedad del sector. Por otro lado, las personas que viven alrededor de las centrales hidroeléctricas están expuestas a enfermedades. Las aguas del embalse generan enfermedades propias de aguas estacadas como las escritosomiasis, disentería diarias, erupciones de piel, infecciones vaginales y otras. Además, la construcción de una central hidroeléctrica acarrea impactos sobre las actividades agrícolas e industriales que por la presencia de la represa se posibilitan con la consecuencia y consternación que generan frente a esta situación. Los estudios de ingeniería que se realizan antes de iniciar la obra deben encaminarse a mitigar el costo ambiental y social. Crear corredores biológicos es un ejemplo de medida para contrarrestar el daño ambiental en 2018 después de nueve años de estudios y planificación. Se implementó en Ecuador el corredor de conectividad en Zancay. De los tipos de corredores, los corredores son diferentes estructuras físicas. que se conservan o se generan entre ecosistemas con el fin de aumentar la movilidad de especies silvestres. Gracias, Mateo. Mira, ahora sí. Ya. Mira, en resumen, vamos a hacer aquí. Ya está subrayado. ¿Qué dice aquí? Que muchas veces el impacto ambiental de una central hidroeléctrica no es analizada en dónde la van a hacer, cómo le van a ubicar, porque al construirle, mueven, remueven escombros para necesitan hacer las plantas de destrucción, aún necesitan hacer las, las represas y todo eso, al hacer una construcción que hacen, remueven las tierras y a lo mejor en ese sitio, en esa parte donde ellos construyeron, estaban restos arqueológicos muy importantes, puede haber muchos valiosos en la tierra bajada, y no se dan cuenta y pasaron construyendo y removiendo tierras y todo, y se perdió todo eso. También dice que los asentamientos dañan a que a la comunidad, muchas veces ya tiene su estructura física también, ¿no es cierto? De todo el pueblito, digamos, o todo el sitio donde va a ser, y van, ponen, la, crean, construyen la central hidroeléctrica, y que pasó toda esa imagen, todo ese paisaje, y ya comenzó a cambiar y a dañar. También dice que las aguas se estancan, ya que no, para formar la hidroeléctrica, ya tenemos que recolectar agua de todos los ríos, ¿no es cierto? Para que genere energía y fuerza, y vaya por la tubería, y comience por las turbinas a trabajar y a distribuir la luz. Pero estas aguas pueden causar también enfermedades, aquí nos dice enfermedades graves, como la erupción a la piel, también diarrea, la disentería, y también puede acumular bacterias. Eso es lo que nos produce que al ser humano, enfermedades. En el sector agrícola también puede haber esto. Entonces, no es nada más que ponemos, vamos y decimos, ah, no, pues en el Puyo hacemos la central hidroeléctrica, ya está bien, ¿para qué? Para que nos genere mayor electricidad. Pero creo que debe haber un estudio consciente del sitio, del lugar donde le va a hacer, donde no cause un impacto ambiental, donde no haya daños para el ecosistema, donde no haya daños para el sector industrial. Entonces, todo esto dice que frente a esto la ingeniería debe realizar antes una obra, saber cómo es. Entonces, que todos los ingenieros reunirse y decir, no, vamos a analizar, vamos a ver, donde no causemos un impacto ambiental en ninguna parte, ni en los peces, ni en las personas, ni en la estructura del sector, digamos, y todo eso, planificarle de mejor manera. Listo, dicho esto, vámonos al taller. Vamos a hacer. Dice, selecciona los impactos ambientales producidos por una hidroeléctrica. Bueno, alteraciones del ecosistema terrestre y acuático, sí. El deshielo de grandes escalas, no. Cambios en los cauces del río y el crecimiento de un río, claro, cambio, porque de lo que está yendo el río, tienen que a veces abrirle otro bracito y manejarle para que vaya a dónde, para que vaya a llenar para la central hidroeléctrica. Entonces, sí están haciendo el cambio del cauce del río, lo que por la naturaleza tiene su forma, va solo. Pero para formar, para crear, para construir una hidroeléctrica, necesitan a veces cambiarle el cauce del río. La alteración de la fertilidad del suelo. A mí el impacto económico socio, ya, vamos. Esto está facilita, usted ya dice, no, no es cierto, ya le encerró. Y ahí dice, explica por qué una central hidroeléctrica contribuye al calentamiento global. Cuando se inunda la zona del embalse, la descomposición de la vegetación produce metano, que es uno de los gases que da efecto invernadero. ¿Qué nos pasa aquí? Aquí le explico un poquito qué dice. Lo que le recolectan, no es cierto, todo el agua, puede haber descomposición vegetal, porque está cerca, el río está alrededor, plantas, o en el fondo también puede haber plantas, pero a nosotros hacer la central hidroeléctrica, ya no tiene como decir que siga corriendo el agua, se queda estancada. Al quedarse estancada, la vegetación que dice produce metano, porque ¿qué pasa? Comienza a podrirse. Ahí decía, nos decía en la clase anterior que también hay la putrefacción. Entonces es que se daña. Y al dañarse todos estos vegetales producen el metano. Y que va a darnos, que produce a nosotros, nos comienza a dar enfermedades, y todo porque también produce gases ya de mal olor. Vamos a la pregunta número tres. Dice, explica por qué es importante la crecida de un río natural. Es importante porque a través de ella que los ríos se limpian, se desplazan los alimentos y las especies que habitan en él, la vegetación aledaña contribuye a que se autoregule. Regule, vea. Entonces, ¿qué ayuda? Cuando el río, la crecida natural de un río, ¿qué hace? Atraviesa que limpia, le limpia, va limpiando porque va, va pasando, o sea, va, sigue el cauce. No está quedándose estancado, sino naturalmente corre, como nosotros decimos, el río está y todo, no va. Entonces, ayuda, mire, a limpiarse, a que se desplacen los sedimentos. O sigan yéndolos del medio. No se queden estancados en un lugar, sino sigan en el cauce del río. Le espero hasta ahí. Ya, esperemos un ratito, ¿ya? Luego en la cuatro dice, anota dos enfermedades humanas generadas por la presencia de una central hidroeléctrica. Ahorita leímos, ¿cuáles enfermedades serán? Enfermedades a la piel. Eso, enfermedades a la piel, muy bien. Otro. Eso, ya. Ahí abajo en la cuatro dice, anota dos enfermedades. ¿Usted qué va a hacer? Anota dos enfermedades. ¿Cuáles eran? La disentería, la diarrea, la erupción de las piel, la infección vagina y otras más, dice que puede ser. Infecciones estomacales. Aquí está como ejemplo, pero usted puede poner las otras. Puede poner infecciones a la piel, la diarrea, puede poner la infección, también dolores estomacales, infecciones al estómago. Bien, ya el lunes acabamos solamente con compruebo mis aprendizajes. Y hemos acabado, gracias a Dios el libro y a ustedes un aplauso. Han trabajado muy bien el libro, en la revisión del libro. Nos felicitaron que estaban muy bien los libros, los cuadernos. Todo ese esfuerzo vale la pena, ¿no es cierto? Para que usted ya va avanzando un pasito más, ya va al colegio. Y todo lo que usted trabajó y todo ya le da un premio, pasa a otro grado. También ya se va de vacaciones y usted va a disfrutar ya tranquilamente. Vamos acabando. Vamos ahora a la cuatro que dice, la nota ya está a las cinco. Responde, ¿por qué es importante efectuar estudios ambientales y sociales para mitigar el impacto en las... Es lo que le decía yo, que no es de ir y decir, en tal parte sí vamos a poner, vamos a crear o vamos a hacer o vamos a construir una central hidroeléctrica. Sin analizar, sin hacer estudios ambientales y sociales para ver que no haya complicaciones, no repercuta en ninguna de las otras cosas. Dice, ¿por qué disminuye la destrucción del ecosistema y la afectación a la población humana? Y aquí dice que la esquimitosis es una enfermedad aguda y crónica causada por gusanos, vean, parásitos que se encuentran en las aguas estancadas. Y los corredores biológicos que tenemos subrayados nosotros con verde en el libro son rutas naturales que se crean para dar continuidad a un ecosistema e impedir que sea interrumpido. Por ejemplo, una carretera o una represa. Listo, me avisa cuando ya acabe, ¿ya? Ya acabe, profe. Ya, espéreme un momentito, Cevitas también. Ya, profe. Ya, muy bien. Ya, profe. Ya, hijos. Entonces, el día lunes terminamos el librito, dejamos todo terminado del librito haciendo compruebo mis aprendizajes. Ya, mi hijo. Y después de eso, ya vamos a comenzar. El día viernes le van a entregar los cuestionarios para la doctora, para ya comenzar a desarrollar. Pero sí, nosotros podemos un poquito antes. Y, por favor, Salomé, Maite y Araceli, por favor, ayúdenme viendo ya los experimentos para que el lunes me comparte, me diga, profe, ¿qué le parece? Vamos a hacer este y yo voy a explicar en la casa abierta mi experimento. ¿Listo? Si alguien necesita, le voy a dejar de compartir. Listo, hijos. Con eso te dejaríamos terminada la clase. Si usted necesita que le vuelva a compartir, me dice, profe, yo no acabo. Le voy a dejar de compartir.